Hola familia y amigos, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Hoy estamos aquí en uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos. Vamos a averiguar cuánto están cobrando actualmente por la primera y segunda maleta en viajes internacionales a Cuba. Únete a nuestra familia de suscriptores para más. Tenemos dos bolsas, ¿verdad? Dos bolsas. Pero antes, el segundo bolsillo era como 60 años. Hemos escuchado en la internet que comenzó en el 3 de mayo que se aumentó a 200 dólares. Así que, en ese caso, puedes preguntar a los agentes allí. Para más detalles, pueden ayudarte a las personas. Gracias. ¿Estás viajando hoy? No estoy viajando hoy, pero normalmente viajamos a Cuba. Y tengo amigos y familiares que viajamos a Cuba mucho. Así que hemos escuchado que en el 3 de mayo, el segundo bolsillo es que ustedes están cargando más para los viajes. Let me see certain countries from certain time restrict you from bringing in certain bags. Oh, okay. So, because I have a YouTube channel where I update mostly Cuban people to, you know, about the latest and charges and fees for bags. Are you flying into Havana? Uh, yeah, mostly, yeah, mostly Cuban. They go to Jose Martí International Airport. So, Havana, you get two bags. Okay. Uh, that's it. Uh, for the second bag, uh, how, how much are you guys, are you guys charging? I just came back from Cuba, like, two months ago. Familia y amigos, aquí les muestro para que tengan una idea más clara de cuánto me cobró American Airlines por mi primera y mi segunda maleta, 23 kilos, 30 y 65. Son unos dos meses y medio. Vamos a ver si se mantiene lo mismo. Nothing changed. Oh, okay. Thank you. Este video fue filmado después de Mayo 3. Me acerqué a otra de las aerolíneas que da viajes a Cuba y su respuesta fue similar. Nada ha cambiado. Así que, por favor, si sabes de alguna actualización, comenta debajo. Gracias. Gracias.